¡Vamos! 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 ¡A la queda perro! Hoy las rimas me tocan contra este sentí ¿Entendés qué decís? Vos ya perdiste para mí Hoy no tenés suerte Sos de boca y por tu boca vas a causar tu muerte Imagínate los perros con rimas Este lo entierro, este es un gil Lo mato y después con toda La grasa que te sobra Voy a ponerlo en una carnicería Solamente mando y me fumo esa maría ¿Entendés? Y después con tu piel o con tu cuero Abro una fábrica textil No lo entendiste, sos triste colega Tu estilo no juega Vas en la night pero tu vida no está en la shit night En tu cabeza hay más virginidad En un reconvento Sigo siendo re rapero y no te cuento ningún cuento Lo que yo hago es rapear Rapor, rapear y tener de amor al rap Mi boca rapea y mi puño no te cuento Yo soy gordo pero si algún día termino como vos Me pego un tiro por morbo Y por no ser una causa de ese bisoc La causa fue que te gané y recorta No te hagas el super rapper si sos respal del porta Dije una re gilada Pero la gilada tuya no hagas a panada Eso es lo que digo, yo no hablo de una panada Hablo de una grulla que mata toda tu frea Te haces el super rapeo pero a mí Estoy a ver los que no creas Este es mi rap que siempre lo conforta Yo soy gordo y vos sos gordo Lo que impesa más no importa Hey chabones por eso Tienes que regalar Eres gordo pero a vos los cachetes no te dejan hablar Los cámaras más tendrías que dejarte mal a morir Si no te voy a empezar a golpear Y seguro que un par de llantos te vas a soltar Vos apostas, me vas a restar Mi rima con te arrestas Y quedas super puesta Mi rima te sale honesta Y vos no acotas Y si te voy a mostrar lo mío es que de Tu rima nos desemboca Nosotros somos boca Y ustedes dos chaco forever Y yo te voy a mostrar lo que no te hacen Te querías flasher No sabes ni acotar Eh, vos atén, empezaste y no pudiste atentar Así que mejor tenés calentá Ah, me comé con el cigarro Y yo tengo como un charro Me prendí dos juegos Bueno, que da eso Y yo tengo como un charro